¿Puedes decir algo incorrecto y atraer a una persona? ¡Adiós, Janice! ¡Bienvenido! Hoy, ¿cómo atraer a una persona? Hola, soy Vero de Hot in Here. Comenzamos creyendo que hay una frase correcta para cada momento. Así como creemos que hay una llave mágica que abre todas las puertas de la seducción. Lamento decirles que no es así. La verdad es que lo que atraen a las mujeres, por lo menos en el mundo de los dating apps, son palabras claves que año a año van cambiando. Un año puede ser physically fit y otro año puede ser inteligente. A mí, por ejemplo, que alguien tenga buen sentido del humor me parece súper sexy. Pero hay años donde la palabra funny está mal rankeada. Perceptivo, espontáneo, optimista, inteligente. Esas son palabritas para tener por ahí pendiente. Puedes decir algo incorrecto y atraer a una persona. Y puedes decir algo correcto y repelerla. Lo importante aquí va a estar en la motivación, la intención y la autenticidad con que lo digas. No hay una sola frase que le pueda dar a la otra persona una sensación de seguridad, intimidad y confianza. Pero combinar esas cosas con un poco de humor sexy puede que haga el truco. Una cita puede llegar a ser algo terrible. El proceso de dating en sí, agotador. Pero ¿cómo te perciben las otras personas? Para trabajar en eso hay que comenzar por cómo te sientes tú contigo. Y de allí se trabaja en cómo proyectar eso a otros. Cómo expresarlo. Te voy a dar unos tips de cómo trabajar en esto. Pero primero dale like a este video y suscríbete a mi canal si todavía no lo estás. Por mucho que las películas nos vendan esto, la atracción no se trata de aprenderte un libreto y hacerte un cambio de vestuario. La atracción tiene que ver con descubrir esa parte especial de ti que va a atraer a otra persona. Aprender a expresarla con seguridad y confianza y atraer así corazones similares. Y te da una princesa. Nunca hay garantía de que dos personas se gusten o funcionen. Pero si eres auténtico, por lo menos ya sabes que a la persona que atrajiste le gustas realmente tú. A veces nos imaginamos esto de buscar pareja como si fuera un checklist. Es bonita persona, tiene buenos valores, tiene recursos, me gusta su sonrisa. Y de repente te encuentras con alguien que tiene todas esas cosas y todavía no te gusta. No tienes que cambiar lo que eres para que a otro le llegue el mensaje de que la puede pasar maravilloso si está contigo. Tú eres parte del paquete. Cosas que ayudan. Hacer sentir a la otra persona que es el centro de tu atención. Que es importante. Eso genera confianza. Darle confianza para hablarte de todo y abrir su corazón. Y cuando abra su corazón, ahí podrán apreciar si son buena compañía el uno para el otro. Si quieres trabajar en ti, para ser una persona con la que a ti te gustaría salir, entiendo. Es bueno crecer y aumentar todos los días el repertorio de cositas que uno tiene para ofrecer. Pero que eso no se convierta en una carrera de que todavía no porque no estoy listo para esto o aquello. De este video, quédate con esta frase. Soy merecedor de amor y conexión. Aquí y ahora. Llena tu vida de placeres, que es saludable. Sígueme por redes sociales, vero.hottinghere